Hola amigos, ¿cómo están? Acabo de armar los outfits para los niños Los voy a llevar al parque Y pues Este pantaloncito que a Katy ya Le queda un poco zanconcito Bueno, le... Ay, perdón, le queda justo Estos huarachitos que veo Que se los compré justos también Pero son nuevos Se los puse la otra vez para estar aquí en la casa Y vi que le quedan justos Pero pues no puedo regresarlos porque ya perdí Ya perdí las etiquetas Me acabo de levantar pero Me levanté en la mañana, hice todo lo quehacer Me dormí como una hora y media de nuevo Me levanté a regar el pasto Entonces, este, ya Lo bueno que ya está limpia mi casa, ya les armé Sus outfits, ahora voy con el mismo Oigan, y hace rato En la mañanita Este, me dijeron a poner el de más césped Yo ya había regado Este amarilloso Pero voy a regar este que está más Verdecito De hecho, me gustó más el color de este Me levanté como unos huequitos aquí Que ya no es mucho Y yo creo que más para allá No vamos a poner O no lo sé Si sobra, tal vez sí Pero pues, así van los avances, amigos Hola, hola, amigos ¿Cómo están? Oigan, estoy aquí Por bajarme para ir al supermercado Y este Voy a sacar unos lentes que traigo en mi bolsa Me ordeno un poquito mis ojos Y yo no sé por qué Ok, ahí está el dinero Las tarjetas Ok Y este Y pues nada Voy a pasar primero al supermercado Y ya después voy a ir a Al parque con los niños Quiero tener las cosas primero El día de hoy casi no les he grabado Llegamos al parque Y miren, ay, disculpen Es que como traigo comida Estoy esperando que se enfríe la camioneta Miren qué verdoso está todo el parque Solo unas semanas que no vine Pero vean qué hermosa es la naturaleza, la verdad Yo sé que suena algo cursi Pero es que es hermosa la naturaleza, amigos Yo creo que voy a dejar este La camioneta prendida Porque traigo pollo, traigo carne Traigo, ¿qué más traigo? Sin nada más Aunque compré ¿Cómo se llama? Pulpo Porque quiero hacer un cóctel de camarones Este Le voy a bajar Porque siento que si ustedes lo han de escuchar muy fuerte Sí, disculpen Ajá Aunque compré Pulpo Porque quiero hacer un cóctel de camarones Se lo puse encima al pollo Para que le esté refrescando un poquito Todo lo frío Lo puse en una esquinita Pero aún así Y es que no me traje el aire acondicionado Yo siempre abro las ventanas Y hay que nos venga pegando el aire Como que así soy Sirve que se orea la camioneta Pero Pero sí Estaba un poquito caliente Pues bueno, amigos Bienvenidos Ay, Dios mío Eso es lo que pasa en el calor Siempre se me riega Y eso que esta vez me puse sombras No es este Delineador en pluma Porque siempre como que se me corre bien rápido Pero Pero bueno, sí Y eso que no está haciendo tanto, tanto calor También tengo acá abajo O es mi ojera A ver, espérenme Voy a ver Oigan, otra vez manché aquí Y lo bueno es que con salivita Pude quitárselo Eh, sí, esa brochita ya Y esa cosita hermosa Que viene ahí Katy Hola ¿Esa agua aquí venía? Está bien caliente, papi No está caliente Claro que sí Claro que yes Pero de aquí viene el agua Está bien caliente, amigos Entonces, pues Ya nos vamos a bajar ¿Qué hora es? Esa es tu papá Quiero tomar ¿Esa es tu papá? Sí, quiero tomar Pero está caliente, mi amor Tómale, pues Tómale Y pues nada, amigos Ya tenía tiempo Que no traía a mis pequeños al parque No sé cuánto tiempo Sí, estaba caliente Como dos semanas Más o menos De que estuvo llueve Llueve, llueve Y este Yo dije Bueno, pues ahí tengo el patio Pero no es lo mismo tener un patio A que venga así A que hay más jueguitos ¿Verdad? Yo no tengo estos juegos Y convive también con niños Ustedes saben Liam este año Decidió no meterlo al pre-k Por todo esto del COVID Más que nada Porque iba a ser online Y me iba a ser difícil Ahora sí que su primer año Y hacerlo online Iba a ser algo difícil para él Entonces Este Decidí no meterlo Y pues aquí al menos Viene y convive con niños Platica Ustedes saben Él convive Rápido Se acopla a los niños Y un niño se va Y él ya anda jugando con otro Y si ese otro niño Se va De igual manera Ya encontró a alguien más Con quien jugar Y este Él es así Muy versátil Por así decirlo Se acopla rápido A diferente niño Este Y pues es por eso Que los traigo para acá Para que jueguen un poquito Aunque sí Algo que no me gusta De ese parque Es que Hay un montón de árboles ¿Verdad? Es lo que me encanta Pero mero en la zona En donde están Los Los jueguitos O sea Está vacío de árboles No da sombra Y me acuerdo Que los de allá De Nueva York Ponían Este Los árboles A modo de que diera sombra En A los niños Mientras están jugando Entonces Bueno tal vez a lo mejor Le falta un poquito de tiempo De que restan los árboles Ahí Y pues nada más Que les iba a decir Oh sí Es que no quiero sacar Mucho a los niños Porque estuve investigando Ustedes Ya vieron que mi pasto Está como Uno Una parte de él ¿Verdad? Porque son Diferentes Este Está Está amarillo Y leí que No debemos pisarlo No debemos estar caminando en él Y dejar que los perritos Hagan del baño Hasta como Más o menos De cuatro A seis semanas Que es cuando ya se siembra bien No recuerdo Cómo es la palabra Como que ya agarra bien Por así decirle Decirlo No sé Se Ajá Entonces Este pues No Voy a tratar de no sacar mucho A los niños En esa parte De haber sabido Que puse nada más La mitad Y la mitad Y ya después La otra mitad La mitad de tierra Para que jugaran ellos Y no tocaran el césped El pasto Y viceversa Disculpe tanto ruido Y viceversa Ya que Ya que este Ya que se pueda caminar En ese pasto Lo he estado regando Me parece que por una semana Tengo que estarlo regando A diario En la mañana Y en la noche Como sobre las siete Más o menos Y antes de que se meta el sol No debemos regar El pasto En las noches Es lo que leí Porque Es cuando se acumulan Muchos hongos Y todo eso Papi cierra esto Porque me veo como que muy Muy pálida Y este Y pues Y pues si amigos Voy a tratar de no sacar mucho A los niños Porque esos pequeños Andan corriendo Por todos lados Se meten a Andan corriendo en el patio Se meten Me llenan de tierra Si trapié Dejan ahí huellas No, no, no Esto es un caos Pero sinceramente Veo a mis pequeños Fue un cambio para bien Veo a mis pequeños Como que menos estresados Si un lugar pequeño O sin patio Aunque donde vivíamos antes Teníamos un espacio Pero no era lo mismo Porque vivíamos en el segundo piso Eso de estar bajando Al patio Como que sí es cansado Y más el estrés Del COVID Y todo eso Como que no nos dejó Disfrutar Ese espacio Caterine no pegues Pues tú tampoco le pegues Luego cuando estoy editando Veo que este pequeñito Le anda haciendo males No se peleen Caterine no seas coser Desamárale mi amor Y es por eso que dije No, pues voy a llevar Más a los niños al parque Porque pues no los voy a poder Estar sacando mucho Al patio En lo que agarra A veces lo hubiéramos puesto Mucho antes Más porque estuvo lloviendo Mucho tiempo Entonces eso es bueno Así me evito De estarme levantando A estar regando El pasto En la mañana Y en la noche Pero bueno amigos Yo creo que más o menos Ya se debe haber enfriado Un poquito la camioneta Este La voy a apagar Y pues vamos a ir al parque Con los pequeños Espero Espero que les guste Estos gorditos Andar ahí corriendo Que por cierto El día me está poniendo Más gordito Estaba bien bien flaquidito Porque Estos flacos Estos rollizos Ya la apague ¿La quieres apagar? No, no la pague No tienes que dejarle Pero bueno amigos Ahorita los vemos Vamos a ir al parque ¿Verdad? ¿Pinky? Sí ¿Pinky y cerebro? Sí ¿Y les salí amigos? Ay, ay, mira ¿Cómo están? Ya me corté mi cabello Me corté mi cabello Mamá ¿Estás flaco? ¿Estás flaco? No ¿Estás gordito? Estoy flaco Ok Bueno amigos Mucho drama por aquí Esta pequeña siempre Así que ahorita los veo ¿No te gusta? ¿Debajo? Pero tú me pediste Siempre me pide subirse Y este Después le da miedo Le manda de aquí a este lado Por eso le puse playera amarilla Para rápido Localizarlo Ya va jugando Rápido Encuentra amiguitos ¿Qué me hago? Lo que me gusta Que a esta hora El sol no pega Tan tan fuerte Como al mediodía Ya son como las 5 Por ahí más o menos Caterin Está viendo los niños Uy No quiere voltearme La cámara Uy A mí me encanta ver A más niños Y así Aunque aún no es muy sociable Le encanta ver Estar viendo A otros niños No te vayas No te vayas a dormir ¿Qué mi amor? ¿Este bajó? ¿Sí? ¿Qué mi amor? Papá Papá ahora Tu papá no está aquí Papá está trabajando Y allá en realidad Jugando con otros niños Y un carrito por ahí Hola amigos Oigan Le acabo de poner A los pequeños Una alberquita Pero se está comenzando A poner fresco Se nubló Y Lo bueno es que el agua Está calientita ¿Y ropa también? Sí, la playera Quétate No, la playera Te la quitas Así quétetela Amigos Ya no les seguí grabando Hace ratito La pequeña se quedó Un poco dormida Estuvieron allá En Ay, a ver si me mancharon Estuvieron en la alberquita Un ratito Ya vieron que es una marca chiquita Es que no está haciendo Tanto, tanto frío Ando juntando aquí Porque encargamos De desayunar Unos sanduichitos De aquí De Starbucks Unos frappés Y yo me pedí Estaba que está bien rica Que de este lado Tengo otra Tengo un reguero Ahorita voy a limpiar Nada más Estoy viendo No es que aún hay comida En estos lados De este lado Tengo un reguero Porque ando haciendo Un cóctel de camarones Es cóctel de camarones Con pulpo Pero es muchísimo Entonces voy a echarle Más caldito Más ketchup Con fanta Y toda esa mezcla Que lleva Este Ya me voy a juntar Por aquí Eso ando haciendo Casi no lo están grabando Perdón No recuerdo Si les mostré Pero miren Hice un cóctelito Bien rico Con pulpo Y camarones Y pues Voy a andar aquí Sirviendo Amigos Ya ni les terminé De grabar Creo que ni les grabé Nada Este Estoy vaciando La pequeña alberquita De los niños Como hoy estuvo algo fresco No quise ponerla La que tenemos Un poquito más grande Pero el agua La voy a ocupar Para regar el pan El agua no tiene cloro Ni nada Es agua de la llave Bueno El poco cloro Que trae Ten pues O te vais a mojar Ya lo bañé Que ya anduvo también Disculpen la música Espero que no se escuche Tan fuerte Vente para acá Porque está mojado Oigan ya este Ya limpio aquí Miren Les quiero enseñar Esta bucina Se llama Boombox De la marca JBL Está mega buena Es este Inalámbrica Y bluetooth La pongo aquí Para escuchar De aquí al lado Anda la Katy Miren Ya puse aquí La alberquita Para que se seque Y este Y aquí anda la Katita Aquí todavía Esto sigue en obra negra Hoy es domingo Entonces no vinieron Las señoras a trabajar Pero mañana vienen Y esperemos que Terminen de cubrir Las partes Ya que falta de pasto Que son estas Ahí hay una pupi De Rhino Ahorita la voy a limpiar Ahí va por atrás La gordita Sí mi amor Sí No De que se pone Así que no quiere nada Ahí está Y ahí Dale fuerte A ver Te voy a alzar de aquí Ahí está Este pavimento Siempre lo limpio Con agua Y siempre termina Bien sucio Mientras sigan habiendo Partes con tierra Pues se van a seguir Ensuciando muy rápido Mi amor Para arriba No te puedes subir Mami Aquí damos la vuelta Párate Párate Y da la vuelta Tú solita Tenías que aprender A jugar también sola Eso Como está un poco De bajada Se le hace más fácil Están peleando Estos pequeños Pero bueno amigos Los dejo Voy a dejar aquí Un rato los pequeños Este Le voy a ayudar A Sergio A armar un mueble Mi amor Pues cárgala Así de aquí en medio Ahí está Mira desde acá Para que tengas Más espacio Dale Ya les mostraré Mañana Cómo van los avances Dale mi amor Aquí date la vuelta Eso Ahí Te voy a esquivar A la Katy Peep 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 Amigos, les ando editando algunos vlogs Porque pienso subirle varios El día de mañana que es lunes, hoy es domingo Y que ya desde cuando mostrarles Esto, no lo he sacado Quiero mostrárselos y a ver si mañana Los lavo a mano Porque los metí a la secadora Y se encogieron bastante, son dos Bodys para Katy Se los compro bodys Porque para fajárselos dentro del pantalón A ver, espérenme Ok, los pondré ahí, ando aquí en el cuarto De los pequeños Miren, es este Body Se puede poner el hombro Me encantaron los botones, la tela y todo Pero noté que la secadora se encoge Demasiado, así que esto Lo voy a lavar mañana Que va a hacer calor Lo bueno es que ya está haciendo calor por aquí Este Y dejar secando En la sombra, obviamente Este por ser negro Y también este otro Que de hecho ya volteé por lo mismo Pero se los muestro Es así, el mismito en color blanco Se los compré en Amazon De hecho tenía unos aretes por aquí Que me llegaron Que me compré por el día de las madres Pero O sí Creí que no estaban Pero sí Pero antes de mostrárselos Me doy cuenta No me acordaba Que también de este lado Tengo otra blusita Disculpen el ruido Los pequeños Están viendo mi teléfono Se los presté Para que me dejen editar un rato Ay No, la volteé Oiganse La siento muy grande Este Para ella Pero A ver Es así Me gustan las manguitas Que es así como No sé cómo llamarle Holgadas Pero sí siento Que le va a quedar Más grande Esta sí Me voy a esperar En la boltera A la secadora A ver si se encoge Un poquito Se encoge nada más Y después se vuelve A ser al mismo tamaño No crean que se encoge Para siempre Miren Les voy a mostrar Mis aretes A ver ¿Dónde me pondré? Ok Las voy a poner ahí Y este Estoy esperando A editar un poco Después duermo Los pequeños Porque me quiero A dar un baño Desde que hace rato Estuve haciendo El cóctel Me brincó aquí todito Así que vamos a taparlo Miren Son estos aretes Supuestamente son Bañados en oro No lo creo Porque me costaron Como 18 dólares 15 por ahí En Amazon Pero están Mega 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 Bonitos Miren en su cajita Y toda la cosa Ay perdón Ay antes no los rompí Bueno ya hicimos la prueba Pero están bien bonitos Se los muestro Los compré en Amazon Porque yo sé que me los van a preguntar ¿Te gustan papi? Liam ya vino a verlos Pero se los muestro Les digo Me encantan A mí me encantan Los aretes así largos Y pues Por si me los ven En algunos videos O en futuros vlogs Pues recuerden Que son estos Los compré en Amazon Por carísimos De París Amigos Carísimos Inalcanzables 15 dólares Aquí 15 dólares No es mucho Los digo Para las personas Que tal vez Ven en otros lados Que digan Ay Mariana No 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 15 dólares Es este No sé No es tan caro Es como algo baratito Me gustan más Que los que venden Luego así como en Marshalls Y eso Y eso que no los vi Bueno Estuve viendo Reviews Ahí en Amazon Ven que hay Y pues me gustaron Así que No sé Ya quiero ponerlos Pero los pongo mañana U otro Ya que ande arreglada Porque el día de hoy Ando fatal Ando en fachas Totales 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 Y este Pues nada más amigos Creo que el día de hoy O el día de hoy Les he grabado así como que Pedacitos muy chiquitos Perdonen Pero bueno Está bien para que no se me aburran Porque hay videos Donde me estoy dando cuenta Ahorita que estoy editando Que me extiendo Como las perdonadas Hablo hasta por los codos Y pues en estos otros videos Este Como que cortitos Mostrándoles un poquito de todo Para Para traerles vlogs Diferentes No siempre sea lo mismo Pura plática O así Este ¿Qué les iba a contar? Pues nada más Yo creo que por el día de hoy Ya los voy a dejar Espero que tengan Un día Tarde noche A la hora que me estén viendo Súper lindo